Se escucha un canto a los lejos, allá tras el horizonte, ya viene saliendo el sol. Se escucha un canto a los lejos, allá tras el horizonte, ya viene saliendo el sol. Las garzas madrugadoras, en un mando viviente, de un bello multicolor. Las garzas madrugadoras, en un mando viviente, de un bello multicolor. En sus ojos lleva el llano, que son veces como el mar, cuando ya está amaneciendo. En sus ojos lleva el llano, que son veces como el mar, cuando ya está amaneciendo. En sus bocas hay alegrías, de las flores, de las naves, de la música y el viento. En sus bocas hay alegrías, de las flores, de las naves, de la música y el viento. La música y el viento. Sobre un caballo goberón, con la mirada en el mundo, calopalita llanera. Sobre un caballo goberón, con la mirada en el mundo, calopalita llanera. La brisa de la mañana, juguetona le revuelve su dorada cabellera. Se escucha un canto a los negros, allá atrás del horizonte, ya viene saliendo el sol. Se escucha un canto a los negros, allá atrás del horizonte, ya viene saliendo el sol. Las gatas madrugadoras, dejen un canto viviente, de un bello multicolor. Las gatas madrugadoras, dejen un canto viviente, de un bello multicolor.